Recortan 2.300 millones de pesos a Hidalgo en el PEF 2021. La diputada local e integrante de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, Viridiana Jajaira Aceves Calva, informó que hoy se intensificarán los trabajos para la definición de los proyectos de presupuesto para el ejercicio fiscal 2021, en el que lamentó que sea en la entidad donde se deba cubrir la desprotección y boquetes que legisladores federales dejaron al Estado al disminuir en 2.300 millones de pesos la partida de presupuesto de egresos de la federación asignada a Hidalgo. Los diputados locales tendremos que hacer un trabajo titánico, puesto que a los federales que debían representar las voces hidalguenses en el Congreso de la Unión se les olvidó que están ahí por la gente de Hidalgo y que hoy han dejado desprotegidos al votar las reducciones tan graves que se llevaron a cabo en el presupuesto 2021, indicó, sin abundar en cifras, lamentó que el PEF quedara en el aire etiquetar con nombre y apellido recursos para las vacunas anti-COVID, a pesar de que es un tema tan grave y prioritario a la salud. La legisladora del partido Encuentro Social Hidalgo añadió que además la Comisión de Hacienda ya tuvo sesión con el titular de la Secretaría de Salud Estatal Alejandro Efraín Benítez Herrera. Nos desmenuzó totalmente el tema del presupuesto que requiere. Asimismo, Aceves Calva expuso que se prevé que los hospitales públicos, en los que se atiende a pacientes con COVID-19, deban operar seis meses de 2021, pues se pronostica que hasta marzo o abril del próximo año haya una disminución de contagios. Este lunes se conoció que los diputados federales de Movimiento Regeneración Nacional, Simei Olvera, Fortunato Islas, Lidia García, Julio César Ángeles, María Isabel Alfaro y Maribel Solís, entre otros, avalaron el recorte del PEF 2021 para la entidad. Este es el día de las noticias de forma rápida y oportuna.